¿Cómo nos está yendo? Espero que todo bien en este fin de semana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias por estar en esta tercera clase, efectivamente. Y permítanme compartir mi pantallita para ya dar inicio a la sesión el día de hoy. A ver, por acá. Un momentito. Permítanme por aquí. Muy bien. Listo, muchachos. A ver. Nuestras clases anteriores estábamos pues mencionando sobre la cadena logística y sobre todos aquellos apoyos que como asistente de logística nosotros teníamos que brindar. ¿Verdad? ¿Y a quién tenemos que brindar apoyo? Tenemos que brindar apoyo en el tema pues del área de compras. Tenemos que brindar apoyo al área de producción. Recordemos que nosotros no debemos gestionar esas áreas. Cada una de esas áreas tiene su propio jefe, tiene sus asistentes, etcétera, etcétera. Nosotros solo somos pues una parte informativa, una parte de apoyo a esas áreas con una información relevante. Como en la clase anterior, por ejemplo, vimos la cantidad de trabajadores, ¿no? Para una producción óptima. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La producción óptima. Eso podría ayudar al área de producción. Y habíamos visto proyección de demanda para apoyar a gestión de compras, ¿verdad? Entonces nosotros apoyamos con datos, con estadística, con cifras, con números y más no gestionamos esa área. Ahora, ya apoyamos en las clases anteriores al área de producción. Ya apoyamos al área de compras. Y ahora, ¿a quién vamos a apoyar? A la gestión de almacenes inventarios. Al área de almacén. ¿Ok? Entonces vamos a dar un conocimiento, un conocimiento básico, un conocimiento elemental de lo que es la gestión de almacenes. A ver. El almacén nos dice que es un local donde se guarda momentáneamente y ordenadamente, bajo criterio de rentabilidad, stocks de mercancías, cuyo destino es la venta o la incorporación al proceso productivo. ¿Ok? Entonces, mira, qué importante es lo que nos menciona que el almacén ahora juega un rol de criterio de rentabilidad. Criterio de rentabilidad. ¿Por qué nos dice criterio de rentabilidad? Porque si falla el almacén, ¿no? Vamos a suponer que compras ya obtuvo, ya adquirió los suministros o la materia prima. Bueno. Producción ya fabricó todos los artículos necesarios. Y una vez que ya produjeron, todo pasa al almacén. Pero en el almacén ocurre de repente, nos están pidiendo 80 cajas, 100 cajas y, uy, se me acabó material de embalaje. O no tengo, no tengo a, el personal disponible, me han faltado 5 personas el día de hoy. ¿No? Entonces, no puedo armar esas 80 cajas, no puedo armar esas 100 cajas que el cliente está pidiendo. ¿Qué va a suceder con ese cliente? Ese cliente no te va a decir, ah, ya, no, no te preocupes, ya, mira, entonces, este, te espero, pues, una semana más, ¿no? Este, cuando ya tengas tu personal, me mandas las cajas o cuando puedas comprar, ¿no? El embalaje me lo envías. El cliente no me va a decir eso. Ese cliente va a buscar otro, va a buscar otra empresa, donde sí, pues, le puedan cubrir todo lo que está pidiendo. Lo perdemos y eso va a afectar, obviamente, a nuestros ingresos, a nuestras utilidades, perder un cliente. Entonces, ahí es donde viene este término, que el almacén funciona bajo criterio de rentabilidad. Porque si falla el almacén, falla la distribución de pedidos y falla las ventas. Y si fallan las ventas, no tenemos ingreso en la empresa. Y si no tenemos ingreso en la empresa, nuestra rentabilidad se ve afectada. Es ahí, entonces, hoy en día, la importancia del almacén o el rol que juega el almacén en las empresas. Según su ubicación, podemos determinar dos tipos de almacén. Un almacenaje interno y un almacenaje externo. El almacenaje interno es aquel que ocurre, pues, bajo cuatro paredes, ¿no? El conocido, el tradicional. Y el almacenaje externo es aquel que se opta por almacenar bajo un espacio abierto. Bajo un espacio abierto. Entonces, te pregunto, a ver, como para que participes también, te ganes puntitos adicionales. ¿Cuál sería el motivo por el que yo opte por un espacio de almacenaje externo? ¿Por qué optaría yo por un almacenaje externo? ¿Cuál serían las razones o las circunstancias para que yo opte por un almacenaje externo? Mayor capacidad de stock, profesor. Excelente. De repente, por un tema de espacios, ¿no? Por un tema de espacio, tengo mucho stock, tengo mucha mercadería. Entonces, almacenaje externo. ¿Puede ser también por reducción de costos fijos? Muy bien. Puede ser para reducir costos fijos también. Excelente. Puede ser que el mismo producto sea un producto de grandes dimensiones, ¿verdad? Es un producto muy alto, muy ancho, muy largo. Podría almacenarlo internamente, podría, pero me quitaría mucho espacio, ¿no? Y eso puede ocasionar también accidentes, puede ocasionar, pues, siniestros que, para estar mejor, más seguros, un almacenaje externo es lo mejor, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a conocer qué tipo de maquinaria y equipos, ya, qué tipo de maquinaria y equipos se utiliza en los almacenes. A ver. Primero tenemos a los que son las rampas de gravedad. Estas rampas de gravedad me permiten a mí poder movilizar o desplazar mercadería cuando tenga pasos a desnivel. Hay casos en los almacenes donde hay pasos a desnivel y nos apoyamos con estas rampas de gravedad. A veces también ocurre que el camión de carga o la unidad de transporte que viene a llevarse esa mercadería, ¿no? Su tolva no encaja adecuadamente con el área de carga. Por lo que debemos apoyarnos con las rampas de gravedad para poder movilizar o desplazar esa mercadería. Muy bien. Ahora tenemos lo que son las bandas o cintas transportadoras. Estas bandas o cintas transportadoras me permiten a mí movilizar o desplazar mercadería de un lugar a otro dentro del almacén. Entonces, me puede, en un área del almacén, de repente colocan la mercadería suelta, los productos sueltos, y esa mercadería suelta viaja a través de la banda o cintas transportadoras para que en el otro lado del almacén, o más adelante, de repente, nada más a unos metros, esté esperando personas que se van a encargar de colocarlos en cajas, etiquetarlos, embalarlos, etc. Eso ocurre, por ejemplo, en el famoso o en la famosa área del piquing. ¿Han escuchado el término piquing? El término piquing es el área de empaquetado y preparación de pedidos. Cuando vienen los productos sueltos, de repente vienen productos sueltos, yo lo coloco en su caja, la caja la cierro, le pongo su cinta de embalaje, y luego le pongo su etiqueta, después de ponerle su etiqueta le pongo papel film, después de ponerle papel film lo coloco con otras cajas. Preparación de pedidos, ese es el área del piquing del almacén, ¿no? Estas bandas o cintas transportadoras, ¿sabes dónde lo has visto? Lo has visto en los videos de TikTok, cuando vienen los productos sueltos y siempre aparece ahí, no sabemos por qué motivo, por qué razón en esos videos, un chino o una china, agarrando esos productos sueltos de 10 en 10, de 20 en 20, de 15 en 15, o almacenándolos pues con una facilidad como si hicieran malabares, ¿no? ¿Dónde se están movilizando esos productos sueltos? En las bandas o cintas transportadoras. ¿Dónde has visto bandas o cintas transportadoras? También en los aeropuertos, ¿no? Con el tema, pues, de los equipajes. ¿Dónde has visto la banda o cintas transportadoras? Cuando vas a los supermercados. Metro, Plaza B, Aguón, Totus. En la cajera, ¿no? En el área de caja, cuando tú colocas tus productos, la cajera presiona un botón y ese producto se acerca hacia ella, ¿no? Ese producto se acerca hacia ella en una banda o cintas transportadoras, justamente. Ahora, también existe lo que son las famosas carretas manuales. Estas carretas manuales sirven para que yo me pueda desplazar de un lugar a otro en el almacén con las cajas. De esta manera, pues, evito, de esta manera evito yo mismo levantar cajas muy pesadas y movilizarme con ellas porque puede ocurrir algún, puedo sufrir algún tipo de lesión o daño sobre mi cuerpo. Inclusive, lo que es los temas de seguridad y salud en el trabajo sugieren que se utilice carretas manuales para poder movilizarte o desplazarte con mercadería dentro del almacén. ¿Ok? Ahora, tenemos por aquí lo que son las famosas transpaletas, ¿no? Como su nombre bien lo indica, las transpaletas sirven para transportar paletas. ¿Ok? Curiosamente, curiosamente, estas transpaletas nunca las llaman por su nombre. Difícilmente tú vas a ir a un almacén y vas a escuchar que el jefe de almacén le dice al auxiliar, ¿no? Oye, anda, trae la transpaleta que tenemos que cargar acá una mercancía. Anda, busca en la transpaleta. Tenemos que desplazar esta cocina, tenemos que llevarla hacia la salida que han venido a llevar. Difícilmente escuchas que le dice transpaleta. Te pregunto, a ver si de repente en algún momento has escuchado ¿con qué otro nombre crees que le mencionan a este tipo de maquinaria? Toca. O vulgarmente le llevan al pato. Muy bien. Como bien lo dicen también por el chat. Muy bien nuestro amigo Joel por el micro y nuestros amigos por el chat. También le dicen estocas. Así es, estocas le dicen. Y ya con un término un poco más coloquial, con un término un poco más ya de barrio, como se dice así, le dicen el pato. ¿no? Y eso es más común utilizar, más común escuchar. ¿no? Cuando, cuando vas, cuando el jefe de almacén le dice, ¿no? Ya, este, anda, tráete el pato. Anda, tráete el pato que necesitamos, este, cargar una pal. Anda, tráete el pato que necesitamos desplazarnos con esta mercadería. ¿no? Eso, ese sí es más común escuchar, el famoso pato. ¿no? El famoso pato. Ahora, estas tráns paletas, ya, estas tráns paletas, tenemos, como vemos en la imagen en la izquierda, las tráns paletas manuales. Tráns paletas manuales, donde el operario tiene que, pues, introducir la paleta por, con esas, con esas cuñas, con esas uñas que tiene ahí, y jalarlo, ¿no? Jalar la paleta, llevarlo, arrastrarlo, hasta donde necesite desplazarlo. Sin embargo, la de la derecha, la de la derecha, es una tráns paleta motorizada o mecánica, como se le llama. Esta tráns paleta ya funciona a batería, con un motor a batería, y, en lugar de que el operario esté jalando la tráns paleta, ¿no? Se monta sobre la tráns paleta y la conduce. De esta manera, pues, el operario también ahora tiene una mayor facilidad para poder desplazarse con estos productos o con las tráns paletas. ¿Ok? Ahora, por acá tenemos a los famosos apiladores. ¿Qué son los apiladores? Los apiladores son estas maquinarias que me permiten a mí colocar palets ¿no? en lugares muy altos. Tú has ido de repente tú has ido de repente a Plaza Bea o a Totus, ¿no? Has ido de repente en algún momento a Plaza Bea Totus y has visto en el área en el área de hogar, llamémoslo así, ¿no? Que hay varios productos que lo colocan sobre palet y lo colocan en un estante pues a determinada altura, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que hay a determinada altura, he visto puertas, he visto escobas o cualquier cosa para lo que es hogar y lo colocan en altura, segundo, tercero, este estante de un andamio. Eso lo colocan con los apiladores, por ejemplo. ¿Qué tiene este apilador? Este apilador pues tiene un mástil, ¿no? Tiene un mástil en el cual se introduce sobre la palet y se puede colocar, se puede colocar sobre la estantería o de repente apilar las palets. ¿Qué quiere decir apilar las palets? Colocar las palets unas sobre otras, ¿no? Apilar las palets significa colocarlas una sobre otra. Muy bien. Luego tenemos un amigo muy conocido por todos, el famoso montacarga. este amiguito montacarga debido a su gran versatilidad, debido a su gran fuerza también, ¿no? Así tú lo ves pequeño, pero este muchacho es el famoso pequeño, pero poderoso, ¿no? Este es el famoso pequeño, pero poderoso. ¿Qué tiene este montacarga? Tiene ahí un mástil que permite soportar peso o levantar peso de una tonelada a una tonelada y media. Puede levantar peso de una tonelada a una tonelada y media. Entonces, permite levantar pues maquinarias, permite levantar grandes transformadores, permite levantar las las famosas grandes bolsas que viene con cereales, con harina, con azúcar. Entonces, el montacarga es dentro del almacén pues un gran un gran aliado llamémoslo así, ¿no? Un gran aliado para poder retirar mercadería que está en lo más alto de la estantería, también podemos apoyarnos con el montacarga. En realidad, nos apoyamos con el montacarga. No es que podemos apoyar. Generalmente, para retirar productos de gran altura, se utiliza el montacarga, ¿no? Te pregunto, ¿cualquier persona dentro del almacén puede conducir un montacarga? ¿De repente el jefe agarra y dice ¿dónde está el operario del conductor de montacarga? ¿Está en su hora de refrigerio? Uy, ya, entonces tú anda atrás de montacarga que necesitamos llevar un pedido urgente. ¿A cualquiera del almacén puede decirle tú puedes manejar el montacarga? No. Ok. Muy bien. Ahí por el micro nos dicen no. Edith también nos dijo no. Por ahí, por el chat nos están indicando que no tampoco. No, porque tiene que tener conocimientos en seguridad. Debe conocer las normas de seguridad y algunas prácticas recomendadas. Ok, muy bien. Dayana también nos tiene acá algunos argumentos válidos. No, porque también tiene que estar preparado y capacitado en lo que es en operar la maquinaria, ¿no? Porque se nos va a operar por el futuro. Genial, genial, muy buena respuesta. Bien, efectivamente, como bien lo está diciendo la gran mayoría aquí a través del micro y en el chat, la respuesta es no. No cualquiera puede manejar un montacarga o conducir un montacarga. Es correcto, porque conducir un montacarga la persona tiene que estar debidamente capacitada y no solamente capacitada, sino también certificada en el uso y manejo de maquinaria pesada. ¿Ok? La persona que va, que ha sido contratada para la conducción de montacarga debe estar debidamente capacitada y certificada en el manejo y uso de maquinaria pesada. ¿Ok? Así es que no cualquiera debe conducirlo o puede conducirlo. si bien es cierto dentro de los operarios del almacén, ¿no? Cuando el jefe no está viendo, sí lo utiliza, cualquier persona lo utiliza, ¿no? Pero no debería hacerse, debería haber un control más estricto, más riguroso para que no cualquier persona maneje el montacarga o a veces por alguna urgencia, ¿no? llega un cliente justo en el momento en el que el conductor del montacarga no está. Ya, entonces tú anda, tráete la mercadería de la estante C. Entonces, por salvaguardar la situación, ¿no? Por emergencia ya se le pide a cualquiera que hemos visto que lo conduce o sabe conducir, pero no está capacitado ni certificado, nos la jugamos con ese riesgo, ¿no? Hay varias personas que hacen eso en el almacén. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si tú no dominas, ¿no? El tema de la conducción de montacarga ¿sabe dónde puede salir? Vas a salir en los videos de mi primera chamba. Ahí vas a salir en el TikTok, en el Instagram, en el YouTube, en los videos de mi primera chamba si no tienes cuidado, ¿no? Y yo voy a decir ese fue mi alumno, lo peor de todo que ese fue mi alumno, yo le dije que tenga cuidado. Así es que siempre con un especial cuidado con los montacarga. Ahora bien, tenemos aquí las famosas palets. Estas palets son un gran apoyo, un gran aliciente en lo que se refiere pues la gestión de almacenes. Porque es sobre estas palets, es sobre estas palets por donde almacenamos todos los productos. Las colocamos encima, las embalamos, las etiquetamos, etcétera, etcétera, y la guardamos en la estantería. O cuando la unidad de transporte viene a llevarse a la mercadería, se la lleva también así sobre la palet. ¿Ok? Ahora, estas palets también reciben otros nombres. Se le conoce como palets, se le conoce como paletas, se les conoce como tarimas, y también se les conoce como parihuelas. ¿Ya? Entonces, cuatro nombres podemos identificar sobre estas herramientas, palets, paletas, tarimas, o parihuelas. Con cualquiera de esos nombres lo vas a encontrar. Ahora, también existen palets de distintos tipos. Por ejemplo, vemos ahí las palets de madera a la izquierda, tenemos las palets que son de plástico a la derecha, y otras palets pueden existir, palets de metal, palets de fiestas, también para productos muy pesados, ¿no? Para mejor soporte. Existe un procedimiento, existe un procedimiento que se llama paletización. ¿Ya? ¿Qué es la paletización? La paletización es el cálculo que yo hago o establezco para saber cuántas cajas cuántas cajas me pueden caber sobre una paleta. ¿No? Yo tengo cien cajas, por ejemplo. Yo tengo cien cajas. ¿Cuántas cajas caben en esta paleta? Eso va a depender mucho, eso va a depender de la medida de las cajas y la medida de la paleta. existe un programita, existe un programita, que te enseña, ¿ya? O te muestra cuántas cajas puedes colocar tú sobre una palet y es más, te muestra la forma cómo acomodarlos en una, en 3D. ¿Te gustaría, te gustaría que te obsequie ese programita o no? Solo a los verdaderos valientes que han decidido agarrar su tiempo de los sábados para dedicarse a estudiar, ¿ah? Le puedo dedicar ese programita para que puedan ver cómo acomodar cajas en palets en 3D. Y es más, con explicación gratis, es decir, te voy a hacer yo el tutorial solo por haberte conectado hoy sábado porque a veces los sábados, ¿no? La gente dice, no, sábado que voy a estudiar, sábado me voy, me pierdo por ahí. Pero tú estás aquí conectado, aprendiendo, estudiando, con ganas de aprender, eso tiene premio. Muy bien, te voy a obsequiar ese programita. A ver, espérame, voy a entrar, voy a entrar por acá, a ver, un ratito, voy a entrar por acá, a ver, espérame, espérame, un momentito, espérame, 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 lo tengo en mi WhatsApp, voy a buscar acá mi WhatsApp, a ver, espérame, ¿dónde estoy? Acá, vamos a buscarlo. Ese programita lo tengo por aquí, espérame, espérame, lo tengo por acá. A ver, a ver, a ver, espérame. Acá está, ya lo encontré. Muy bien, atentos, atentos aquí al chat de la Meet, porque voy a pegar el enlace, ahí está. Muy bien, acabo de pegar el enlace aquí en la Meet, en el chat, y yo también voy a entrar para poder hacerles la explicación de cómo modelar las cajas sobre la pal, ¿ok? Entonces, aquí está en el chat, voy a entrar yo también con ustedes y se nos muestra, ¿no? Se nos muestra esta imagen. tenemos entonces, cuando tú entras al enlace, te aparece esta página que dice calculador y configurador de pales en 3D gratis, ¿verdad? Te sale este enlace, ¿sí? Esta primera, este primer vistazo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, hasta dónde dice Unit Information. En este Unit Information hacia la derecha me muestra justamente, ¿no? Las dimensiones de una caja. En el idioma, pues, en el idioma original de este, de esta, de esta página, ¿no? A ver, de repente por acá podemos traducirla, ¿funcionará o no funcionará? Nunca lo he traducido, a ver, por acá. Español, ya, bueno, aunque vamos a dejarlo así en su idioma original para que te familiarice. Ya, entonces, mira, me aparece en la imagen de la derecha el largo, el ancho y el alto. ¿Ok? Y por acá me dice Unit Dimensions. Vamos a ver las dimensiones de la caja, vamos a colocar, ¿ya? Acá donde dice Unit Dimensions, vamos a colocar las dimensiones de la caja. Primero, vemos que dice INCH. Vamos a cambiar ese INCH, ¿ya? Por MM, milímetros. Cámbiale el INCH por milímetros. ¿Por qué? Porque es más fácil la conversión. Tú sabes que una caja, una caja te dan las medidas en centímetros, ¿verdad? ¿Cuánto mide esa caja? Ah, esa caja mide 25 por 20 por 10. ¿No? Entonces, cambiamos INCH por milímetros, MM. ¿Ya? Ahora, ¿por qué MM? porque como te digo, la conversión es más fácil. ¿Cómo pasas de centímetros o de centímetros a milímetros? Simplemente le agregas un cero y se acabó. Le agregas un cero. Entonces, vamos a suponer que esta caja de ancho tiene 30 centímetros. Si tiene 30 centímetros, ¿cuánto sería en milímetros? Si tiene 30 centímetros, ¿cuánto sería en milímetros? 300. Muy bien. Así de simple, así de sencillo. Le agregamos un cero más, nada más. De largo, vamos a ponerle que esa caja tiene 40 centímetros de largo. ¿Cuánto sería en milímetros? 400. Así de simple, le agregamos su cerito, ¿no? Y vamos a ponerle que de alto también tiene 30, o sea, 300. Ya está. Entonces, 300 por 400 por 300. Esas son las dimensiones de la caja. Bajamos, 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 ¿ya? Bajamos, donde dice Unit Weight, que es la unidad del peso. Dice libras, pero vamos a cambiarlo a kilogramos. Cambiamos libras por kilogramos para que se haga más sencillo la conversión. ¿Y cuánto pesa cada caja? Vamos a ponerle un kilo. Un kilogramo cada caja. Ya, uno le pongo. Siguiente paso, Next Step. Siguiente paso. Y ahora me dice que seleccione qué dimensión tiene la palette. me da las dimensiones en pulgadas y me da las dimensiones en milímetros. Vamos a elegir este que dice 1200 por 1000 milímetros. ¿Ya? El que dice Industria. Vamos a elegir esta palette que dice 1200 por 1000 milímetros. Ahora sí, la seleccionamos y bajamos a siguiente paso. Siguiente paso. Muy bien. Y acá sale el resultado, muchachos. Acá sale el resultado. Porque lo máximo que ha salido de cajas, ¿qué número me salió? Me salió 10. Significa que con esas dimensiones que nosotros le hemos colocado en la caja, el de 30, 40, 30, con esas dimensiones, lo máximo que puedo acomodar sobre la base son 10 cajas. Esto es lo máximo. Ya no salen más. ¿Cómo acomodo esas 10 cajas? Ahí tengo que hacerle clic al 10, hazle clic al 10 y ahora dale siguiente paso. Selecciona el número 10, dale siguiente paso y cuando le das siguiente paso ahí a tu derecha, ¿qué aparece? aparece la palette con las 10 cajas acomodadas y no solamente eso, mira, hazle clic, hazle clic y gira tu mouse y mira, ahí te muestra cómo es que debes acomodar esas 10 cajas. Ahí te muestra, mira, cómo debes acomodar esas 10 cajas. te está diciendo que se acomodan 4, 6 a lo largo y 4 a lo ancho. Las 10 cajas, aquí te muestra cómo las tienes que acomodar. hazle clic y gira la imagen. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Bacán o no bacán? ¿Bacán o no bacán? De repente tú puedes decir también, ¿no? Mira, de repente tú puedes decir profe, todo chévere, todo bacán, pero con 10 cajas, ¿no? Con 10 cajas cubro toda la base. O sea, no le doy chance para nada esa paleta. ¿Qué pasaría si quisiera 9 cajas nada más? ¿Ok? Vamos a paso previo, Previous Step, paso previo y en lugar de seleccionar el 10, selecciona el 9. Hazle clic al 9, siguiente paso y vamos a ver cómo te modela esta, esta, este programa, cómo acomodas 9 cajas sobre la paleta. ahí está, todas a lo largo, ¿no? Las 9 cajas a lo largo. Así es como hay que acomodarlo. ¿Sí? Profe, y si quiero saber con 8, también, dale paso previo, Previous Step, paso previo, selecciona 8, ¿no? selecciona 8 y dale siguiente paso, Next Step. Selecciona 8, dale siguiente paso y ahí te muestra cómo acomodas 8 cajas de esas dimensiones. Acá está, 8 cajas, así tienes que acomodarlas, ¿ves? Así tienes que acomodarlas, con un huequito en el centro para la fogata, para hacer parrilla, con un huequito en el medio para hacer parrilla todavía. Entonces, este programa que te acabo de obsequiar, ¿no? Te modela la forma cómo debes de acomodar las cajas sobre una pal. Por ahí vi en el chat alguien que me dijo, ¿no? Me va a servir porque me demoro preguntando, ¿no? a la gente cómo tendría que acomodarlo. Muy bien, esto lo puedes hacer desde tu celular. Ponle nada más. las dimensiones de la caja, ponle las dimensiones de la paleta y ahí te va a salir cuánto nos demoramos haciendo esto, ¿no? Obviamente, por lo que yo te he estado explicando, me he demorado como 5 o 6 minutos, pero entrar y poner los datos de frente, ¿cuánto demorará? Un minuto a lo mucho. Un minuto a lo mucho. ¿no? Entonces, ¿qué qué 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 importante va a ser para ti tener esta herramienta? Muy bien, estimada Erika, muy buena pregunta, excelente pregunta. ¿Todas las pales tienen la misma medida? No. Generalmente se utiliza dos tipos de pales, ¿ya? O dos medidas de pales. Aprovechando que estamos acá en Google, vamos a poner acá dimensiones de pales. Solo hay dos, ¿ya? Solo hay dos. Una que es la del tipo americana, o vamos a poner acá, palet americana. Hay dos tipos, nada. La paleta americana, que es esta de acá, ¿no? Que tiene la dimensión de 1200 por mil milímetros. 1200 por mil milímetros, regresándolo a su magnitud de centímetros, le quitamos ese cero, ¿no? Para regresarlo a su magnitud de centímetros, le quitamos ese cero que está de más. Eso quiere decir que la paleta americana, la paleta americana, mide 120 centímetros de largo por 100 centímetros de ancho, es decir, un metro veinte de largo por un metro de ancho. Esa es la paleta americana, un metro veinte de largo por un metro de ancho. Y luego tenemos lo que es la paleta europea. Paleta europea. ¿Ya? la paleta europea, a diferencia de la paleta americana, tiene 120 centímetros de largo, que es lo mismo que la paleta americana, los dos tienen 120 centímetros de largo, pero de ancho, la europea tiene 800 milímetros, o sea, 80 centímetros. la diferencia, la única diferencia entre la paleta americana y la paleta europea, son esos 20 centímetros de más que tiene la americana. ¿Ok? Pero son las dos únicas pales que existen. Ahora, obviamente en los almacenes, ¿no? Obviamente en los almacenes a veces fabricas tu propia pal. Uno puede ir por la carretera, o por alguna pista avenida y ve ahí un almacén que vende pales, ¿no? Se vende pales, dice, que los pueden haber fabricado ellos mismos, ¿no? Que no pero en la en la fabricación que hacen ellos mismos estas pales tienen que respetarse esas dimensiones, ¿no? Tienen que respetarse esas dimensiones, ya sea de la americana o ya sea de la europea, es decir, cuando tú quieres comprarte una paleta en un en una persona X o en una empresa X, ¿no? Te dice, no, acá tenemos palets, la fabricamos nosotros mismos, tú le dices, ¿qué dimensión tiene? ¿La europea o la americana? Entonces, ahí ya tú calculas. Entonces, son las dos únicas, los dos únicos tipos de palets que existen, americanas, europeas, y bueno, las réplicas, las réplicas que cada país hace, ¿no? sus famosos palets locales, sus famosos palets locales que son las réplicas de estas palets. Muy bien, ahora, volviendo a este programita, volviendo a este programita, ya, quiero que volvamos otra vez a la parte que dice Unit Information, mira, acá arribita nomás dice, acá arribita dice Unit Information, quiero que le hagamos un clic ahí, a Unit Information, para que nos regrese a la página principal. ¿Por qué nos regresa a la página principal? Porque nosotros hemos hecho este modelo, nosotros hemos hecho este modelo en base a box, o sea, en base a cajas, ¿no? El box. Pero también tenemos el bag, ¿y qué es el bag? El bag son los sacos, sacos o bolsas, así como las bolsas de cemento, ¿no? Los bag, sacos o bolsas. Si tú le haces un clic a donde dice bag, ¿no? Ahora tu imagen también ha cambiado, tu imagen ya no te muestra una caja, ¿qué te muestra la imagen ahora? La imagen ahora te muestra un saco, ¿no? También indicándote cuál será su largo, cuál será su ancho, cuál será su alto. Entonces, este programa no solamente te dice cómo acomodar las cajas en la paleta. También te dice cómo acomodar las bolsas o los sacos. ¿Ah? ¿Elegante o no elegante? Al final, el modelo también sale pues con sacos. Muy bien. Entonces, cuida muy bien ese programita que te estoy dando, ¿no? Cuídalo bien, envíatelo en este preciso instante a tu WhatsApp personal, tenlo ahí, ese enlace, ya que los que están aquí conectados son los únicos privilegiados que tendrán ese enlace. ¿Ok? Cuídalo bien, tenlo ahí y ya aplícalo o utilízalo cuando estés, pues, estés ahí en tu almacén, trabajando en el almacén. Muy bien, de nada, de nada, muchachos. Ese es el premio al que quiere estudiar, al que quiere aprender, ¿no? Muy bien. Ya está. Regresamos al PDF, ¿no? Y ahí tenemos las palettes. Entonces, como te decía, ese procedimiento que acabamos de ver, ese procedimiento que acabamos de ver de saber cómo acomodo yo las palettes encima, perdón, cómo acomodo las cajas o los sacos encima de una bolsa, se llama paletización. La paletización me permite identificar cuántas cajas puedo colocar en una palette o cuántos sacos puedo colocar en una palette, ¿no? Porque sabiendo la base, sabiendo la base, ya lo demás es colocar una encima de otra, nomás, ¿no? Hasta la altura que yo crea conveniente. Una encima de otra, ya, pero lo importante es saber la base, cuántas cajas van en la base. Como hemos visto, ahí van 10 cajas, ¿no? 10 cajas, pero puedo ponerle 9 y voy colocando ya teniendo mi base sobre esa base y ya coloco las cajas una encima de otra ya para completarlo, ¿no? Muy bien. Bien, todo eso referente a las palettes. Ahora, la estantería también forma parte de mi almacén, ¿ya? Y es en esa estantería donde nosotros colocamos, pues, las palettes justamente, ¿no? Acomodadas, ya embaladas, etiquetadas, listo para el día que venga el pedido, ¿no? O la distribución, que venga la unidad de transporte para llevarme todas esas palettes. Ahora, esta estantería también recibe otros nombres, ¿no? ¿Qué nombres por ahí ustedes han escuchado a esta estantería? ¿Con qué otros nombres? Con RAC, muy bien, RAC, así como el RAC de la tele, ¿no? El RAC, Andamios también, muy bien, Edith, también se le conoce como Andamios. Entonces, mira. Sí, muy bien, Dayana, a ver, dinos, no te escuché bien, perdón. Estante. Correcto, muy bien. Andamios también nos dice, muy bien. Entonces, mira, yo lo puedo conocer con el nombre de Estante, lo puedo conocer con el nombre de Andamio, lo puedo conocer con el nombre de RAC, y lo puedo conocer con el nombre de Anaqueles. también vas a ir, vas a escuchar de repente en algún almacén que le dicen, no, oye, anda, tráeme la caja que está en el Anaquel B. Entonces, Anaqueles también le dicen. Muy bien, cada almacén maneja, pues, su propio lenguaje, su propia terminología, pero ya puedes identificarlo, ya puedes identificarlo a través de cualquiera de esos que hemos mencionado a continuación, antes de entrar al siguiente punto, quería mencionarles también sobre la importancia del uso de herramientas tecnológicas para la mejora en la eficiencia de los almacenes. Hoy en día, hoy por hoy, hoy por hoy, la tendencia en la gestión de almacenes es hacia lo tecnológico. ya lo tecnológico forma parte de nuestras vidas hace buen rato, hace buen rato está que forma lo tecnológico parte de nuestras vidas, desde que te levanta nomás. Cuando tú te levantas o te despiertas, te despiertas al sonido de qué? al sonido al sonido de un celular que está dando un sonido de alarma. Desde que comienza tu día, desde que comienza tu día, tu día ya comienza tecnológico. qué es lo primerito que haces cuando te levantas y no me van a mentir a qué es lo primerito que haces cuando te despiertas? Ver el celular. Es correcto o no es correcto? No, es correcto o no es correcto? Lo primero que haces cuando te levantas es ver el celular. Ver el celular para poder ver la hora o para ver si por ahí hay algún mensaje, llamada, no sabemos, sonámbulos y todo. Nos despertamos y lo primero que hacemos es ver el celular. Entonces ya tenemos ahí, pues como les digo, nuestra dependencia tecnológica, nuestra vida tecnológica apunta justamente a ello. Ustedes saben, por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis, ayer justo veía un documental muy bonito, ¿no? Justo veía un documental muy bonito. Yo veo el celular para apagar la alarma, dice. Justo veía un celular bonito donde, no, no, bueno, no sé si bonito porque el mensaje que transmitió fue terrible, pero interesante, interesante. Ustedes saben que nosotros somos tan dependientes del celular que ahora existe una fobia, se ha creado una fobia que es el miedo a perder tu celular, ¿no? O el miedo a quedarte sin celular, no solamente perderlo, sino el miedo a quedarte sin celular. ¿Saben cómo se llama esa fobia? Se llama nomofobia. Nomo, N-O-M-O. Nomofobia. El miedo a quedarte sin celular, ¿no? Más que nada es un tipo de ataque de ansiedad. Por ahí en el documental me dice, ¿no? La sensación que tú tienes cuando no encuentras tu celular, ¿no? Es más o menos de una persona que está con un ataque de abstinencia, ya sea por alcohol o droga. Tú mismo, Imagina, tú mismo, claro, lo sabes, ¿cierto? Cuando te levantas de algún lugar, ¿no? Te agarras el bolsillo y no sientes tu celular. ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento? ¿Tu cuerpo cómo reacciona en ese momento? ¿No? Buscas y buscas desesperadamente en tu bolsillo, en tu cartera, te tocas todos los bolsillos, los pantalones, miras al piso, volteas. Mi celular, ¿dónde está mi celular? ¿Cierto o no? ¿Es correcto o no es correcto? Cuando no has sentido tu celular o no lo has encontrado por un instante, esa sensación de ansiedad, ¿no? Dicen ahí los expertos, pues es algo comparado, algo comparado al ataque de abstinencia que sufre un alcohólico o un drogadicto cuando no está varios días, pues, sin consumir. Y ya es, ya es algo ya que está catalogado, ¿no? Como una fobia, el nomofobia, ¿ah? Para tu libro, ¿ah? Recuérdalo bien. Volviendo, les mencionaba el uso de tecnología ahora en los almacenes, ¿no? Bueno, una gran herramienta tecnológica lo está aplicando, por ejemplo, la empresa Amazon. Amazon, ¿qué está haciendo la empresa Amazon? Mira, está usando robots en los almacenes. ¿Ah? Está usando robots en los almacenes. Te voy a poner un videíto para que veas. Vamos a abrir por acá el YouTube. ¿Ya? Te voy a mostrar a través de un video como Amazon... A ver, vamos a poner robots en almacenes. Amazon, ahí está. Ya, entonces, mira. Vamos a buscar, a ver. Vamos a buscar, ahí está, acá. No es necesario, no es necesario que lo escuches, pero mira. Mira cómo los robots empiezan a llevar todo ahí la maquina de vista o no. Vamos, esos son los robots. Esos son los robots que usa Amazon en sus almacenes para apoyar en el área de preparación de pedidos, en el área del picking. Esos robots llevan todas las herramientas y los materiales necesarios que los preparadores de pedidos necesitan. ¿Ah? Ahí están programados. Están programados con sensores para no chocarse unos con otros. Están programados con sensores para evitar choques. ¿No? Y están programados para acercarse al área de pedidos de la persona que lo solicita, ¿no? Esta persona que lo solicita presiona un botón y el robot se acerca con los materiales. Ahí está, miren. ¿Ah? Cómo prepara el pedido con el robot ahí de apoyo. Ahí la chica, por ejemplo, está descargando cintas de embalaje, ¿no? Y algunas otras cosas que también necesita para preparar pedidos. Entonces, en ese almacén están conviviendo personas y robots al mismo tiempo. La pregunta acá sería, ¿no? A ver si de repente tú también puedes analizarlo un poquito. ¿Crees tú, crees tú que en algún momento esos robots van a quitar puestos de trabajo o no? ¿Qué opinas? Ahí está. Eso fue los robots de Amazon. ¿Crees tú que los robots puedan quitar o no puedan quitar puestos de trabajo en un futuro? Porque ahí nomás viendo en ese almacén, ¿no? Esos robots, por lo menos, ya me quitaron cuatro o cinco trabajadores, ¿ah? Por lo menos, con toda la versatilidad y la facilidad con la que me llevan todas las herramientas a mi lugar de preparación de pedidos, tranquilamente ya me bajó tres o cuatro trabajadores, ¿ah? Tranquilamente. Entonces, sí, ya estamos, pues, atravesando una nueva era, una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa donde la tecnología está empezando a formar parte de los procesos en las empresas. Antes la tecnología, ¿sí? A ver. Micrófono. Sí, estimado Roger, activaste tu micrófono. No sé si fue de casualidad o vas a opinar. Ya, fue de casualidad. Entonces, antes la tecnología, ¿ya? Antes la tecnología era apoyo. Apoyo, sacar copia, imprimir, escanear, ¿no? No sé, filtrar. Antes la tecnología era apoyo. Pero ahora estamos viendo que la tecnología está formando parte ya de los procesos de la empresa, como estos robots. Este robot ya no es apoyo. Este robot es parte de la, parte del procedimiento de la empresa. No, entonces, hay, 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 pues, cierta tendencia de que si los robots pueda formar parte de los procesos de las empresas, ahí sí la mano de obra se va a ver afectada, ¿no? Ahí sí la mano de obra se va a ver afectada. Entonces, vamos a ver otro, otro video que es de la empresa DHL, ¿ya? ¿Qué hace la empresa DHL en sus almacenes? En lugar de escanear, en lugar de bajar todas las cajas que se van a ir a pedido, ¿no? En lugar de todas las cajas que se van a distribución, escanearlo uno por uno, desde su lugar de almacenamiento, desde ahí se escanea. ¿Y cómo lo hace? Entonces, con un dron, vamos a ver un video de cómo DHL usa los drones para escanear, pues, sus productos, sus, sus pedidos que se van a distribución, ¿ok? Entonces, acá viene alguna pequeña explicación, ¿no? Y ahí está el dron, mira. Ahí está el dron operado, pues, ahí por un operario del almacén. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, ese dron se acerca a cada una de las cajas que está en la estantería y empieza a escanear los códigos de base. Ahí está. No hay necesidad de bajarlos, entonces. No hay necesidad de bajarlos. Simplemente, desde donde están almacenados, desde ahí se escanea. Todos los que se van a pedido se escanea y eso pasa a una computadora. Acá está, mira, justo la computadora. Ahí. Cada vez que aparece un escáner, toda la información de esa caja aparece aquí en la computadora. Los datos de esa caja, el producto, su código de barras, etcétera, etcétera. Lo que se escanea aparece aquí en esta computadora. Entonces, ya se tiene un mejor control de todos aquellos productos o pedidos que se van a ir a distribución. Porque si no se hiciera así con el dron, ¿cómo se tiene que hacer? Se tiene que bajar una por una, caja por caja o palet por palet y empezar a escanear. Escaneamos, 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 pistoleamos, ¿no? Con una pistola láser tienes que ir caja por caja y escanear. Pero ahí hay un problema porque una vez que terminas de escanear, amontonas todos los pedidos en un lugar hasta que venga la unidad de transporte, ¿no? Y ese amontonamiento o esa acumulación en un solo lugar te quita espacio. Y ya sabemos cuando hay poco espacio en el almacén, ¿no? Por ahí, pues, puede ocurrir algún tipo de siniestro, por ahí puede ocurrir algún tipo de accidente. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de bajar todos para escanearlo y amontonarlo en un rincón, desde la misma estantería se escanea, desde la misma estantería se escanea y simplemente cuando se baja, se baja para subirlo directo al camión, ¿no? Estamos bajando mercadería entonces después para subirlo directamente al camión. Entonces DHL ya empieza a utilizar la famosa logística 4.0 que es, pues, procesos en almacenes o empresas logísticas donde se hace uso de tecnología como parte de los procesos. Ese como parte de los procesos es el verdadero problema que hay que enfrentar. Porque es el que te va a quitar, pues, puestos de trabajo en un futuro, ¿no? Todavía está en pañales. Todavía solo grandes empresas como DHL, Amazon, pueden darse este lujo. Pero en empresas, almacenes locales, ¿no? Todavía como que va a tardar muchos añitos, va a tardar muchos añitos. Pero la tendencia a que eso suceda, por supuesto que se va a mantenerse. ¿No? Esa es la tendencia, ese es el futuro de los almacenes y de la logística. Muy bien. Por último, quiero enseñarte un videíto también donde hay realidad virtual aumentada. ¿No? En esta realidad virtual aumentada en logística, vamos a ponerle. Quiero ver si me aparece por acá, a ver, el metaverso en la logística. A ver, este de acá. A ver, quiero ver este video. Aunque había otro por acá. Ahí está, ahí está de acá. Mira, por ahí con su cherry. Ojalá que a quien le estoy pasando este cherry. Ojalá que la empresa vea que yo estoy haciendo este cherry gratuito y me deposite algo. Muy bien. Entonces, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es un tipo de holograma, ¿ya? Que uno proyecta ahí en el lugar donde está. A través de unas gafas o unos lentes especiales, ¿ya? A través de unas gafas o lentes especiales, uno puede proyectar, uno puede proyectar lo que necesita para gestionar almacenes, para gestionar logística, para distribución, acomodar cajas, etcétera, etcétera. Como si estuviera, pues, en tiempo real esa imagen. Vamos a verlo acá en el video, mira. Acá la persona ya se puso las gafas. Y mira lo que acaba de crear. Acaba de crear un estante de almacén. Acaba de crear un estante de almacén y le está dando el tamaño. El tamaño real, mira, está ajustando el tamaño a lo que él considera conveniente. Eso es un holograma, por si acaso. No es un estante real. Es un holograma que está proyectando esa gafa especial. Y ahí está acomodando barriles, mira. A ver cómo sería acomodar barriles en ese estante. Le está dando tamaños. Ahora está probando con cajas. Está probando con cajas cómo acomodaría. Y son cajas de tamaño real, ¿ah? Cajas en tamaño real con un estante en tamaño real. Barriles en tamaño real. Ahí está que acomoda a ver cómo se vería en su almacén. Le está aumentando, mira, un estante más. A ver cómo se vería, pues, en su almacén este tipo de estantería. Lo está rellenando con cajas, con palets, con barriles. Mira, la realidad tan real parece, ¿no? Hasta con tornillo hay ahí, miren. Parece tan real. Está él en una feria virtual, ¿no? En una feria tecnológica donde encontró, pues, estos lentes virtuales de realidad aumentada. Y está gestionando la estantería de su almacén. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Elegante o no elegante? Coméntame, a ver qué te pareció estos videítos que acabas de ver. Es el futuro, ¿no? Es el futuro. Esto es el futuro. Esos tres videos, ¿ya? Esos tres videos de dos minutos cada uno. Eso es el futuro. Esa es la tendencia. Eso es lo que vamos a vivir. ¿Ok? Entonces, de repente, tú como asistente de logística... Puedes ver esos videítos, ¿no? Oye, este jefe o jefe de almacén, mira el videíto que acabo de ver. En lugar de estar escanea y escanea bajando los productos, pistoleando, pistoleando con la pistola láser. ¿Por qué no aplicamos este sistema de uso de dron? Si quiero este ayudo con el costos, ¿no? Y la logística, ¿qué sería? Pero puede funcionar, ¿no? ¿Por qué no? Así es que ahí te dejo, pues, otro tip. Para que te vayas ganando tu ascenso con todas esas propuestas novedosas con las que vas a venir a tu puesto de asistente logística. ¿No? Mira el video que vi. ¿Por qué no vemos si podemos replicarlo aquí? ¿Ya está? ¿Se acabó? ¿Qué tan difícil puede ser usar un dron para escanear? ¿Qué tan difícil? No me parece tan difícil, ¿no? Muy bien. Ahora, dejando de lado todo lo que es la parte gigante del almacén, vamos a enfocarnos ahora en la parte de las cajas y embalajes. ¿Por qué esas cajas y embalajes todos tienen un sistema de codificación y clasificación de materiales? ¿Ya? Este sistema de codificación y clasificación de materiales son justamente los pictogramas que aparecen en las cajas o en los embalajes. Cada pictograma transmite una forma de gestionar esa caja. ¿Ya? ¿Y por qué aparecieron los pictogramas en las cajas? Los pictogramas aparecieron para evitar, pues, el tema de la pluralidad de lenguas. Es decir, vamos a suponer que yo embarco 800 cajas aquí en el puerto del Callao, pero yo veo que en la caja está marcado, pues, con frágil o con manipular con cuidado, ¿no? Entonces yo sé, ah, bueno, acá hay productos que se pueden romper, entonces voy a embarcarlo, pero con delicadeza. Cuando esa mercadería se va y llega al puerto de Italia o llega al puerto de Francia o llega al puerto de España o de Holanda o de Sudáfrica o de Japón o de China, quien lo reciba también va a saber cómo manipular esas cajas. No es necesario que yo le deje una nota escrita que diga, no, por si acaso, aquí adentro hay botellas de vidrio. ¿Para qué le voy a escribir si no me va a entender ni un comino mi idioma? Entonces, para eso aparece el pictograma, para que quien lo reciba va a decir, ah, ya, acá veo que dice frágil, veo que hay el símbolo de manipular con cuidado, entonces este producto debe ser delicado y lo va a manipular con cuidado. Entonces aparecen los pictogramas para que se convierta en el lenguaje universal, en la manipulación de cajas en los almacenes. Y no solo en los almacenes, sino también en el comercio internacional, ¿no? Muy bien, vamos a conocer los más importantes, los más usados en los almacenes y que tú también puedas aprender a identificarlos, ¿no? Muy bien. El primero tenemos la copa rota. ¿Qué quiere decir la copa rota? No quiere decir, pues, no vayas a pensar que esa copa rota es la copa rota que le pides al DJ a las 4 de la mañana cuando ya estás todo borracho y te acordaste de ella. O sea, no es esa copa rota, no, no. No es ese bolero cantinero. Ahora, esta copa rota se refiere a que el producto en su interior es frágil, frágil, ¿sí? Muy bien, a ver, tenemos ahí, ¿qué quiere decir? Que sea un producto frágil, que adentro de esa caja o ese embalaje hay, pues, botellas de vidrio, de repente hay vasos, de repente hay vajillas, hay cerámicas, ¿no? Hay algo que se pueda quebrantar con facilidad. Hay algo que se pueda quebrantar con facilidad. De repente, la vez pasada me acuerdo que me compré mi horno microondas y me marcaron ahí con el frágil. Porque el microondas tiene, pues, su luna, su luna ahí de vidrio, ¿no? Que se puede quebrar. Muy bien. Entonces, todo aquello que se pueda quebrar o romper con facilidad, ¿no? El siguiente dice este lado arriba. Este lado arriba te indica la posición original de la caja. ¿Por dónde se abre la caja? ¿Por dónde su posición original? Te muestra este pictograma. ¿Para qué? Para que no se vaya a cometer el error de almacenar o de trasladar, transportar esas cajas, todos de costado boca abajo. ¿Qué sucede si me llevo en un almacén, perdón, en una unidad de transporte, 60 cajas, todo, 60 cajas con tazas y todas las almaceno boca abajo? Es muy probable, o hay una alta probabilidad, de que cuando lleguen a su destino lleguen, pues, varias de ellos dañadas, ¿no? ¿Rajadas o quebradas? Entonces, por ese motivo me marcarían, pues, este pictograma de este lado arriba, para tener esta mejor visión de cuál es la posición original de la caja. Luego tenemos este pictograma que dice no exponer a la lluvia, ¿no? Debido a obvias razones, su exposición a la lluvia puede ocasionar, pues, que la caja se dañe y el producto en su interior. Entonces, por ahí, bien marcada, el no exponer a la lluvia. No usar ganchos, también puede ser. De repente, el material de la caja es de un material no muy resistente que digamos, ¿no? Y al usar ganchos, podemos dañar a la caja. O puede darse el caso de que el producto pueda ser muy pesado, también. Y al utilizar ganchos, el peso puede vencer y se termina dañando los productos. Luego tenemos el de la izquierda, punto de equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio, ese punto de equilibrio te muestra el centro de gravedad de la caja. Para que por ahí puedas tomar, pues, las referencias en colocar, de repente, cintas, amarras, sogas. Te muestra el centro de gravedad de la caja. Ese punto de equilibrio, de repente, te hace recordar la primera vez que tu suegro te conoció, ¿no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas la primera vez que te presentaron a tu suegro? Tu suegro te miraba, pues, con este punto de equilibrio, ¿no? Ahora, el de la derecha, ya, que parece Goku haciendo la Genkidama, no es Goku haciendo la Genkidama. Significa manipular con cuidado. Manipular con cuidado. Puede ser, pues, que sean productos grandes o productos pesados. Me acuerdo cuando me compré mi cocina, cuando me compré mi refrigeradora, en esa cajota, ahí le pusieron el manipular con cuidado, ¿no? Porque es, pues, producto grande, producto pesado, y te lo marcan. Porque si se te cae esa caja de refrigerador al pico, olvídate, ¿no? O te compras un televisor de cincuenta y cinco pulgadas, cincuenta y cinco pulgadas, también te viene este manipular con cuidado porque es un producto grande de transportar, ¿no? Entonces, ahí viene esta advertencia. Luego tenemos el no a Pilar. Muy bien. Todas aquellas personas que se llamen Pilar se retiran en este instante. No, mentira. No a Pilar significa que no se debe colocar, pues, cajas una encima de otra. No formar pilas de cajas. No formar pilas de cajas, no a Pilar. No colocar una encima de otra. Puede darse el caso de que tenga cajas con líquidos, ¿no? No, tengo, no salen, ¿qué dice? No salen las imágenes. Yo sí las veo, ¿ah? Yo tengo acá un celular a mi costado que respalda mi clase. Y sí, lo estoy viendo. Los demás, ¿pueden verlo? Yo creo que sí, ¿ah? Porque si yo lo veo, todos los demás lo pueden ver. Sí, muy bien, estimado Roger. A veces, a veces el internet, a veces el internet juega, nos juega una mala pasadita, ¿no? Cuando, cuando sucedan esas cosas tienes que hacer la del ingeniero de sistema, ¿no? ¿Cuál es la del ingeniero de sistema? Sal y vuelve a entrar. Ya está. Esa solución viene gracias a ingeniería de sistemas. Entonces, les mencionaba no apilar que te indica que no debemos colocar cajas una encima de otra. De repente son cajas muy pesadas o de repente son productos líquidos o frágiles también, ¿no? Así es que por ahí se marca con no apilar. El otro es no dejar caer. Ya esto no necesita mucha explicación, ¿no? No necesita mucha explicación. Luego tenemos no apilar más de 8. En estos casos, te permite apilamiento. Es decir, te permite que puedas colocar cajas una encima de otra, pero te pone límite. Te dice no más de 8. Tampoco hay que irnos al extremo, ¿no? Cuando te ponen límites, no debemos irnos al extremo. Es decir, me dicen máximo 8 allá, coloquemos 8. No, siempre hay que darle, siempre hay que darle un aliciente. Si me dicen 8, pues apilo 6, máximo 7. ¿Correcto? Por aquí pasar eslingas. ¿Qué son las eslingas? Mira, de repente no has escuchado, pero sí lo has visto. De repente no sabías que se llamaba así. ¿No? Mira, vamos a poner eslingas de carga. Eslingas de carga, almacén. A ver, acá me quieren hackear mi cuenta de Interbank. Les he dicho que no. Ahí está. Estas son las eslingas. Mira, estas, este tipo de cintas, este tipo de sogas, no son las eslingas. Ahí está. Mira, esas que me permiten poder levantar cajas. Mira, por ejemplo, aquí, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí, con el apoyo de un montacargas y con el uso de eslingas, levanto todas estas bolsas. ¿No? Entonces, las eslingas me permite, para poder levantar o hacer el uso de levantamiento de cargas muy pesadas. Mira, acá, por ejemplo, los sacos. Con el uso de eslingas, se levantan. ¿No? Con el uso de eslingas, ahí, se levantan. Entonces, las eslingas son esas especies de sogas o de amarras, ¿no? Que te permiten levantar cajas o cualquier tipo de material. Muy bien. Luego tenemos por acá, mantener congelado. Este pictograma va a aparecer en aquellas cajas donde se necesite mantener los productos a determinada temperatura, ¿no? Para que no pierda su esencia. Tenemos acá, pues, de repente, a las carnes. Tenemos a los pollos. Tenemos a los pescados. A las conservas. Tenemos a los productos lácteos. Tenemos, pues, no sé, qué sé yo, ¿qué más? Productos que necesiten una temperatura baja, una temperatura de congelamiento, para que su esencia se mantenga, ¿no? Entonces, generalmente hablamos de perecibles. Productos alimenticios o productos perecibles, generalmente, ¿no? Frutas congeladas de exportación, también, claro que sí. Frutas, vegetales, verduras, ¿no? Muy bien. He visto papas importadas, ¿no? Papas, las papas fritas, las papas que te fríes para tu lomo saltado. He visto que esas papas se importan y se importan en bolsas, bolsas selladas. Esas bolsas selladas, ¿no? Tienen que venir congeladas, sí o sí. Entonces, ahí lo etiquetan, ¿no? Con este pingüinito de mantener congelado. Otro es el no congelar. No congelar para algunos productos que a veces consideramos que necesitan congelarse, pero en realidad no. Yo, por ejemplo, acá en mi familia vemos que en algunos casos he visto que la mermelada la colocan en la ref. Y yo les pregunto, ¿no? Ahí encuentras la mermelada. Y la mermelada no está a ninguna temperatura. No es un producto que necesite congelarse. Y aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, la mantequilla igual. Solo que nosotros congelamos la mantequilla mucho más en épocas de verano, en época de calor, ¿no? Pero en épocas de invierno, por ejemplo, la mantequilla tranquilamente puede vivir a temperatura ambiente. Sin derretirse, sin nada. Entonces, son productos que no necesariamente necesitan, pues, congelarse para poder mantener su esencia. Hablando de mantener su esencia, nos pueden marcar con este no exponer al sol. Ya que su exposición al sol sí le haría perder su esencia. Por ejemplo, perfumes. ¿No? Tú te imaginas una caja de perfumes con exposición al sol ahí todo el día. Fatal, ¿no? Y así, diversos productos. Lácteos. ¿Qué más? Justamente, mantequillas, derivados de leche, licores, bebidas gaseosas, refrescos. Entonces, productos que expuestos al sol o al calor puedan hacer que pierda su esencia. Lo mismo va a ocurrir con la exposición a la nieve, ¿no? La temperatura muy baja de esos productos puede dañar su esencia. Luego tenemos por acá, no rodar. No rodar tenemos aquí. Este no rodar va para todos los productos que tengan embalaje tipo cilíndricos en los almacenes. Cilíndricos, barriles, toneles. A veces pensamos que la manera más fácil o práctica de movilizarnos con esos barriles, con esos toneles, es llevando rodándolo. Pues no, un barril es más fácil llevarlo rodando. Pero ese barril puede contener químicos, puede contener petróleo, puede contener ácidos. Por lo que mejor lo etiquetamos con ese no rodar, ¿no? No usar carros elevadores. También puede darse el caso para productos que sean de grandes dimensiones. Que puedan obstruir la visión de la persona que conduce los carros elevadores. Y pueda ocasionar algún tipo de accidente o siniestro, ¿no? Y el otro es ese que parece la firma de mi abuelo japonés. No es la firma de mi abuelo japonés. Es el pictograma de no usar carretas. No usar carretillas. Ese pictograma lo vi, por ejemplo, ahora hace poco, hace poquito les comenté, ¿no? Que me compré una refrigeradora grande y en esa cajota de la refrigeradora, aparte del manipular con cuidado, también vino el no usar carretas. Porque esa refrigeradora era mucho más grande que la carreta, por lo que el peso podría vencer y se ocasionaba, pues, el accidente, ¿no? Por ahí vi al inicio, por ahí vi al inicio de esta presentación. Bueno, este pictograma de acá, donde las flechitas, tres flechitas que están en un espiral y se señalan unas a otras, ¿qué significa ese símbolo? ¿Alguien sabe? Estas flechitas de acá, que se señalan en espiral una a la otra. ¿Qué significa ese símbolo? Muy bien. Muy bien. Ese símbolo es el símbolo internacional del reciclaje. Quiere decir que ese producto, ¿no? Es materia de volver a utilizarse. Que no se tiene que votar o no se tiene que desperdiciar, sino que se puede volver a utilizar. Es un producto que se puede volver a utilizar. Aunque no lo creas, esas tres flechitas, tú le dices reciclaje, pero tiene nombre. ¿Sabes cómo se llama? Se llama círculo o anillo de Mobius. ¿Ah? Así se llama. Círculo o anillo de Mobius. Es el símbolo internacional del reciclaje. Tapa tu libro, ¿ah? Y el otro amiguito que está votando, ¿no? Ahí vemos en un tacho de basura. Ese pictograma indica que ese producto es desechable en su contenedor. Es decir, tiene un contenedor desechable. Tú sabes que hay contenedores para papeles, hay contenedores para vidrios, hay contenedores para plásticos, hay contenedores para botellas, ¿no? Entonces, ese amiguito votando en la basura significa que ese producto es desechable en su contenedor. Eso indica. Muy bien. Con ello, entonces, después de la firma de mi abuelo japonés, hemos llegado al final de esta sesión. Esperando que te haya gustado, ¿no? Que hayas tenido. Te ha sido premiado hoy día. No te puedes quejar, ¿ah? Te ha sido premiado hoy día con tu enlace. Muy bien. Así es que agradezco, como siempre, su conexión. Como bien les dije por ahí, los sábados a veces es un poquito complicado, pero acá estás tú con todas esas ganas de aprender. Y eso se valora muchísimo. Y mi especial agradecimiento a todos ustedes. Muy bien. Antes de que se retire, el coordinador les va a dar los últimos alcances y ya después ya te puedes alistar para que te vayas a tu tono, para que te vayas a tu tono. Ahí me manda su ubicación, ¿ah? Me manda su ubicación. Muy bien. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos el día martes. Hasta pronto.